Empezaba usted diciendo que no se puede utilizar la sanidad, la salud como un arma arrojadiza. Y es miserable utilizar esto como arma política y es irresponsable que quien pudiendo hacer no haga absolutamente nada. Pues da la sensación de que se ha intentado poner la tirita antes que la herida, precisamente porque se está utilizando, desde su punto de vista, hemos intuido, hemos visto que va por ahí. O sea, realmente lo que están haciendo es una manipulación política de la situación. Como ven, estamos ante un problema nacional que afecta al conjunto del sistema nacional de salud. En León dicen que los médicos se van a Asturias, en Asturias dicen que se van a Galicia y en Galicia dicen que se vienen a León. Y esto pasa absolutamente en toda España. Esta propuesta que están pidiendo ahora en estos momentos, dicen, piden para este verano medidas urgentes ante la falta de profesionales sanitarios. Para este verano, es decir, para hace cuatro días. No se la vamos a apoyar. No se la vamos a apoyar porque no estamos de acuerdo en las necesidades urgentes. Las necesidades urgentes existen. La cuestión es que no proponen soluciones. No proponen soluciones reales. El agravamiento, ¿por qué? Porque el agravamiento de la situación no es una cosa de este verano. No es tampoco una cuestión puntual. Mire, la escasez de profesionales tiene cosas concretas y usted mismo ha dicho, va a venir usted diciendo que esto es a causa de los gobiernos centrales que han estado aplicando políticas de ajuste. Pues efectivamente. Si es que es eso. Ahora habrá quien salga aquí y diga que esto es culpa de quien gobernaba hace diez años. Se sabía que esto iba a pasar hace cuatro años y no se elaboró ningún plan de contingencia. Seis ministros en seis años que no han hecho absolutamente nada. Si usted ha dicho dónde está la causa fundamental. Luego también es cierto que las políticas aplicadas desde muchos gobiernos autonómicos han llevado a congelar plantillas, precarizar empleos, privatizaciones, externalizaciones. Y la confluencia de esas dos situaciones nos ha llevado a donde estamos en estos momentos. Y esas políticas de ajustes han sido impulsadas y en muchos casos agravadas, insisto, también desde las comunidades autónomas. Y también nos ha ocurrido eso en la comunidad autónoma del País Vasco. Esa situación también la está sufriendo Osaquidecha. Los sindicatos vascos del sector ya nos estaban advirtiendo hace meses que más de un millar de turnos en los puntos de atención continua de los PAC se iban a quedar vacíos este verano. Y que de eso ya pasaba, e incluso que ya estaba pasando antes de llegar el verano. Y ante esta situación, en el Estado, pues eso, estamos asistiendo a este cruce de acusaciones y reproches entre las diferentes instituciones responsables, acusándose mutuamente de la responsabilidad en el problema. Tenemos crisis de plantillas a las que hay que hacer frente en el corto plazo. Pero hay que tomar otro tipo de medidas que fundamentalmente es transformar los modos de trabajo, generar modelos de gestión adecuados. Y claro, y esto le corresponde a cada autonomía. Y lo único que se está haciendo en estos casos es externalizar, externalizar y debilitar las plantillas. Señorías, no todas estas cuestiones que les estoy planteando no encuentro nada en su propuesta no de ley. Por tanto, no la vamos a pillar. Muchas gracias. Gracias.